Es necesario que con más diligencia aprendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2, porque si la palabra hecha por medio de los ángeles fue que? Firme. Hasta ahí nada más. Firme, esa palabra es clave. Y vamos a hablar mucho acerca de eso. ¿Sabe de qué podemos deslizarnos? De nuestra firmeza. De nuestra firmeza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Unas páginas hacia adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme. Ahí está esa palabra otra vez. Hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hermanos, la vida cristiana es una vocación. Es una elección y es una vocación. Primera, los Corintios 1, versículo 10. Primera, los Corintios 1, versículo 10. Primera, los Corintios 1, versículo 10. Pues mirad, hermanos, vuestra... ¿Alguien lo encontró ya? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esa palabra, siempre que ve esa palabra, mirad en la Biblia, quiere decir, ten cuidado. Cuida, hermano, tu vocación. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Yo, pues, pues el acoso de Pablo, preso en el Señor, os ruego que haces como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, 1, versículo 4. Dice, inspiración con que Dios llama a algún estado. Inclinación a un estado. También dice, profesión, carrera o dedicarse a algo. En otras palabras, una vocación es una dedicación. La pregunta que quiero hacer esta tarde es, ¿cuál debería de ser la primordial dedicación de un cristiano por encima de cualquier cosa, de cualquier ocupación, de cualquier tarea? Pues vivir para Él. Así es, amén. Hacer su voluntad. Glorificarla por encima de cualquier cosa. El cristiano debe de vivir para hacer la voluntad de Dios en su vida. Y para glorificar al Señor con su vida. Antes que cualquier cosa. Ahora que estuvimos en el retiro de parejas, el pastor Wilkerson dijo esto, lo repitió varias veces. Dios debe ser primero en tu vida. Antes que cualquier otra cosa. Y tu esposa o tu esposo, segundo. Y todo lo demás, un distante tercer lugar. Así lo decían esas palabras. Decía, Dios primero, tu esposa o tu esposo segundo. Y todo lo demás, incluyendo los hijos, un distante tercer lugar. Un distante tercer lugar. Distante. Nunca pongas a una persona, una tarea, una obligación, antes que Dios en tu vida. Oh, los cristianos no dicen amén a eso. ¿Por qué será? Hermanos, está en la Biblia. No es la versión de Alfredo Gómez. Amén. Es la Santa Biblia que dice que Dios quiere que Cristo sea preeminente. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que se le han añadido. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Merece Dios ser primero, sí o no. Ajá. Antes que trabajo, antes que familia, antes que todo. Y despuesito del Señor, su marido, su esposa. Su esposo, su esposa. Estábamos en un retiro de pareja, entonces estábamos hablando sobre este tema. Y dijo, después de tu esposa, tus hijos y todo lo demás, un distante tercero. Nunca sus hijos deberían ser primero, antes que su cónyuge. Nunca. Nunca. Nunca deberían darle gusto a sus hijos antes de que su cónyuge. Es algo, como dicen en inglés, it's gonna come back to bite you. Va a regresar y le va a hacer mucho daño eso. Porque los hijos son buenos para manipular, para conseguir lo que quieren. Nacen egoístas, berrinchudos, desde que nacen, desde bebés, ya nacen con el egoísmo. Todo lo que quieren ellos ser primero. El pastor Wilkerson estaba diciendo que sus hijos siempre han querido, verdad, ir a acostarse en la cama en medio de ellos dos. Y dice, no, nosotros los echábamos para los lados. Y nosotros nos acostábamos juntos. En la iglesia estábamos sentados y siempre quiere venir uno de los hijos sentarse en medio de mi esposa. Y yo dice, no, no, no. Lo hacen a un lado y nosotros juntos. A los lados si quieres. Pero nunca, porque dice, quería que aprendieran una lección objetiva. Nada separa a papá y a mamá. Pero, estamos completamente unidos. Desde chiquitos. Ni en la cama, ni en la banca, ni en el lugar. Y hasta nos cantó una canción bien curiosita que le cantaba a los niños desde chiquitos. Que se llevaba a su mamá para una cita. Y les decía en la canción que lo perdonaran porque estaba llevando a su mami para una cita. Y estaba cantándola el pastor y decía, verdad, terminaba diciendo, porque antes de que fuera tu mami, era mi sweetheart. Mucho antes de que tú existieras. Así es que, voy a llevármela conmigo. Este es un tiempo para mami y para mí. Juntos, nada más. ¿Quieres mantener un buen hogar, un matrimonio saludable? Pon a tu esposa, a tu esposo antes que a tus hijos. Amén. No estamos acostumbrados a eso. Especialmente a nuestra cultura hispana. Y los hijos son buenos para manipular, para conseguir lo que ellos quieren. Y al rato hasta ponen a papá contra mamá, mamá contra papá. Para conseguir lo que quieren y no debería ser así. Los hijos les da seguridad. Les da seguridad. Les da, se sienten protegidos cuando mamá y papá están bien. Dice que una vez escuchó a su papá y a su mamá discutiendo. Fuerte. Y hablando de que se iba a ir, su papá dijo. Que se iba a ir. Que, oh, le dijo, lo único que me mantiene aquí son los niños. Si no, ya me hubiera ido. Le dijo al esposo. En coraje. A veces dice, cuando estamos enojados decimos cosas que no debemos decir. Y dice, yo tenía como unos cuatro o cinco años. Dice, pero recuerdo ese pleito que tuvieron el papá y mamá. Dice, dice, y estuve nervioso. Toda la semana. Dice, con miedo. Y pensaba que llegando a la casa, creo que tenía como siete o ocho años. Llegando a la casa, iba, mi papá ya no iba a estar en casa. Y dice, con un miedo. Dice, y una, en una de esas, después de una semana o algo así, pues mi mamá y mi papá se arreglaron. Se reconciliaron, dice, y salieron, salimos juntos, fuimos a comer una nieve. Y ellos iban caminando juntos, dice. Y dice, cuando vi a mi papá que agarró la mano de mi mamá. Y mi mamá le dio la mano. Y que le dio un beso, iban caminando. Dice, yo iba caminando atrás. Y yo dice, todo está bien. No se va a ir, papá. Amén. Dice, esto es una inseguridad tremenda. A los hijos. Cuando no ponemos el matrimonio en el lugar que debe tener. El matrimonio, y yo sé que este no es el mensaje, pero el matrimonio es la relación más importante. Es superior a cualquier otra relación, excepto la relación con Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero Dios debe ser primero. La vocación de un cristiano está en vivir y hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Amén, hermanos. Amén. Según el capítulo 5, 14 y 15, el apóstol decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. Cristo te salvó, para que ya no vivas para ti, sino para Él. Así es. Amén. Y el amor de Cristo debería de causar que así pensara usted, hermano, usted, hermano, que quisiera vivir para Él antes que para usted mismo. Amén. Hay muchas corrientes contrarias en la vida cristiana. Tenemos tres enemigos, los cristianos. Primeramente, nuestra propia carne. Así es. Nuestra propia carne es nuestro peor enemigo, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La persona que más deberíamos de cuidar, no es tu esposo o su esposa, el hermano, la hermana, el fulano, su talo, es usted. La persona que mira en el espejo cada mañana, ese es su peor enemigo. Claro. Cierto. Pablo dijo, yo sé que en mí, en mi carne, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ajá. Porque no hago lo que quiero y lo que quiero no lo hago. Así es. Porque soy carnal, dijo, vendido al pecado. Miserable de mí. ¿Quién lo librará de este cuerpo de muerte? La carne nos lleva a la miseria espiritual. Amén. Es nuestro enemigo. Su peor enemigo. Después de la carne está el diablo. Que dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le llama a nuestro adversario. Amén. Quiere destruirnos. Él no quiere que haya la voluntad de Dios. El ser es el que nos va a poner tentaciones y lazos y tropiezos en la vida muchas veces con tal de que nos desanimemos. Él sabe que no puede quitarnos nuestra salvación. No puede arrebatarnos la salvación. Pero sí puede hacernos inútiles para la causa de Cristo. Puede quitarnos el gozo, desanimarnos, dejarnos caídos en el fracaso de un pecado. Y el diablo es nuestro adversario que anda siempre vigilándose. Nunca duerme. Y luego está el mundo. Que está para hacer, para cumplir los caprichos y el placer del diablo. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Es que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo está bajo el maligno. Él está controlando todas las cosas del mundo. Entonces tenemos al diablo, el mundo trabajando para hacernos tropezar, para hacernos caer y aparte nuestra propia carne. Tres enemigos muy, muy formidables, muy poderosos. Gracias a Dios que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, dice la Biblia. Se necesita firmeza, oiga bien, para no ser movido. Se necesita firmeza para no ser arrastrado por las corrientes de este mundo. Se necesita firmeza para no deslizarnos. Primero a los Corintios 15, 58. La Biblia habla mucho acerca de estar firmes. Primero a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, Estad firmes y constantes, Creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primero a los Corintios 16, 13. Allá del altito. Velad. Estad firmes en la fe. Portados vanilmente y esforzados. En otras palabras, sé hombre. Fájate bien los pantalones. El que debería estar más firme en el hogar, debería ser el hombre. Vergüenza que sea tu esposa la que te anda jalando para ir a la iglesia. Que sea tu esposa la que anda diciendo, lee tu Biblia. Que sea la esposa la que anda diciendo, vamos a orar. El hombre es el que debe ser el líder espiritual de su casa y debe ser el que está más firme. Amén, hermanos. Efesios capítulo 6. A propósito, esos hermanitos que sus esposas son las que están más firmes que ellos y siempre están empujándolos a ellos. Nada más la esposa llega a desanimarse y a tirar a la toalla y toda esa familia, todo ese hogar se viene al suelo. Efesios 6.11 Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Celestes, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. Hebreos capítulo 10, versículo 23. 10.23 Mantengamos, ¿cómo? Firmes. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Segunda de Pedro 5. No, primera de Pedro 5. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2.15 Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Firmes, simple y sencillamente quiere decir que no te dejas mover. Que nada te mueve. Nada te mueve de tu fidelidad. Nada te mueve de tus convicciones. Nada te mueve de tu servicio. Nada te mueve de permanecer fiel al Señor. Eso quiere decir estar firme. Mire, Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2.1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis que mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca. El Señor quiere encontrarnos firmes. Que nada nos mueva, hermanos. Que nada nos mueva de sus convicciones. Que nada nos mueva de lo que usted ha hecho. Así se va a hacer. Esto vamos a hacer en mi casa. Que nada nos mueva, de hecho, las decisiones que usted toma en la iglesia para mejorar su cristianismo. Que nada nos mueva de esas decisiones. Eso quiere decir estar firme. Entonces dijimos, primeramente, la vida cristiana es una vocación. Segundo, si no procuramos, si no nos esforzamos para estar firmes, lo que inevitablemente sucederá es que vamos a caer. Si no estás firme, stay fast, como dicen en inglés, lo más inevitable es que vas a caer. Y más pronto que después. Porque para no caer necesitas estar firmes. Amén, hermanos. Y déjenme decirle, las caídas no son ni buenas ni agradables. Amén, hermanos. Amén. Hay caídas que son necesarias. Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a caminar, no nos gusta que se caiga, pero es la manera que va a aprender a caminar. Va a darse unas cuantas caídas. Es parte de su crecimiento y su madurez. Hay caídas que son inevitables en la vida. Mateo 18, 7. Cristo dijo. Mateo capítulo 18 y versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero vaya que el hombre por quien viene el tropiezo dice, es necesario. ¿Por qué diría eso el Señor? Todos, a veces vamos a tropezar y vamos a caer. Especialmente cuando estamos creciendo y aprendiendo la vida cristiana. Es parte del aprendizaje. De la madurez. Caer y volverte a levantar. Hay caídas necesarias, dijo el Señor. Pero hay caídas también innecesarias. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. El que hiciera hoyo, caerá en él. Y el que aportilla lo vayano, le morderá la serpiente. La primera parte. El que hiciera hoyo, caerá en él. Dígame si no es cierto que muchas veces, los fracasos, las caídas que nos damos son por nuestra propia culpa. Por nuestro propio error. Y muchas veces se cumple ese versículo que nosotros mismos hacemos el hoyo donde después caemos. Por falta de sabiduría. ¿Sí o no? Son caídas innecesarias. Es mejor aprender, según el consejo, que con caídas. Amén. Es mejor cuando un niño, escucha mamá, no te vayas a subir ahí porque te vas a caer. Es mejor, le va a ir mejor, que si se sube y se cae. Va a aprender, una de las dos maneras, va a aprender. Pero cuesta menos y duele menos aprender escuchando. ¿Cierto? Y muchas veces nosotros mismos hacemos los hoyos en que después caemos. Amén. Por ser necios. Amén. Hay caídas pequeñas, sin consecuencias mayores. Mi esposa hace, ¿qué? ¿Dos años? En el campamento juvenil, dos o tres años. Dos años, ¿verdad? Estaba jugando básquetbol y cayó mal sobre su pierna. Y se rompió el menisco, el cartílago ahí y se quebró un huesito pequeño. Este, pues le costó dolor. Tuvo que usar un brace en su pierna, usar hielo, usar medicamento y finalmente tuvo que tener una operación para repararle eso que estaba roto, esa rotura adentro. Pero bueno, aquí anda caminando, gracias a Dios. Un poquito de terapia, un poquito de ejercicio, de mover la pierna, la rodilla y adelante. Hay caídas pequeñas, sin consecuencias mayores. Hay caídas grandes. Hay caídas grandes. Hay caídas grandes. No. También hay caídas grandes. Y se hizo otra cosa con la rueda. Yo podría dar un poco decruente. Y acá, por ejemplo, del anterior. Y acá, por ejemplo, del tanto. Y acá, por ejemplo. En el mundo. de todo el mundo, por lo menos, en el que en los trabajos se presentan, por lo menos, en el sentido de transitar el tatuamiento, de la compañía que vas a partir de la compañía, 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 de la compañía. El tema es así, pero nosotros vamos a hablar de tanto en la compañía de las personas que tenemos que hacer un trabajo, que hay un poco de venta de repartimiento por nuestra necesidad. Por eso de esas clavias es brincar, es decir, con estas cosas, que no hay que aceptar la necesidad, porque no hay que perdernos, o porque no tenemos que buscar buscar. Hay un poco que le conviene con los espectadores. Hay un poco de venta, 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 que son los que la gente sea que una persona está formada. Es decir, la gente seaman, no hay queplanar la necesidad. Son cosas que no tenemos que buscar. Las cosas que no tenemos que tener que tener en nuestro país, para aceptar el país. Nosotros somos los pasos, Lowentranzistas, que he estado en nuestro país, No nos ha dedicado a tener que terminar de hacer siempre lo que pasa. No nos empiezan de hacer las cosas, no se practicaron nada bien. No se le pondría en la vida que también nos atacamos en el pie. No me quedé en la vida, todavía conocí todo lo que pasa. No, 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 no. No, 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 no Who get this idea! Tea, spiritually yeverything,웠ar isn't Pipeline? Moi y el�에 lost a lot more than this. I could guess. Occ gly şün Theme... Espanyol Ар Clockus'un aya! Su phi ho guarded me! ynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynyn. de cada país el total de todas las casas las casas nunca es várias cosas que no son residents y las personas que tenemos ningún tipo de cantidad que ya que le hicechoduña, ya que es un trabajo, que le he puesto en un hospital. Hola, mi amor, mi amor. Yo me intercambio ahora en mi casa del hospital, mi amor, mi amor, si haces todo, porque es un hospital, ¿Vale? No, lo que avertir. Bueno, pero si te avertirme, ¡Nomí! ¡Ah, no, 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 no! ¡No hay que hablar con la que acercar, pero por qué has hecho! ¡T Executo, Plá demas! ¿Por qué? ¿Por qué no te lo llevas en la propiedad? ¿Por qué no te lo llevas en la propiedad? No hay que hacer, pero siempre lo han hecho, porque no te lo llevas enero, porque no hay condiciones que hay que ser atrasado, Si, el Flávio dice, ¿sabes por él, nunca hay que volver? Julia, mira... No, ¿qué? ¿Pero qué es esto? ¡Inccrypto! ¡No hay gente apuesta por ella, ¿cómo va a poner una bonita criptomoleña?! No, 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 no ¡Encío, en el caso de la moneda deenee! ¡Ah, no! No, 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 no tema de todo el mundo, en el caso de la moneda de La gente trabaja en los locales, queudió la gente de Nueva York. Pero si no era tan contento, les entendían que era que la gente. Si le llamaba la pinta a la rapaz de la otra, y lo que nos ayudó a la gripe, ¿qué a ti no se cambió el sol y la ropa? Y le meto方as con tu aclaramiento, ¿la monoclas con tu mamá? ¿Con vento a la angüenza? ¿Vas a hacer la boca? Porque no estaba el directo cuando tu paraba en tu lugar. Peque ni para ti ya no acabo. ¿De acuerdo? Ella aporta las escuelas. ¿En todo el mundo? Porque estaba la alta. ¿No pascía? Pero ahí está. Yo me arrastaba en la casa. Aquí hay que captar un verde... ...es un shot oficio. No me hagas la palabra con los dueños... ...me lo que hay dicho... ...con la gente no capta a la luz de las salas... ...no porque lo que dice... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 tu aso... ...no, la respuesta está a la droga. Salgo mucho, que esto está a la droga... ...y no es un pasado que para lo que sea. No exactamente. Pero ahora, hay que haber una ventrilla que se necesita en tu prensa que hay que estar en tu sistema de negocio, y a todos los que se tienen un buen ejemplo, y a todos los que tienen un buen ejemplo, pero hay que tener un buen punto. Y para nosotros, nosotros nosotros estamos en un punto de vista y el trabajo, solo en un punto de vista, que pueden ser un punto de vista. No a nadie, no es bastante, ¿qué? Porque sí, claro, así te haya aquí. Me refiere. Me refiere. Me refiere, a mi foryada, las mujeres que volvieron a la que nos vienen a la que nos vienen a la gente. Y estoy abriiendo a la que en esa noche y estoy abriendo a esta muerte. Lo que hago es como buscar esta muerte. Me voy a liberar el espacio a la vida, a la que se acercan. en el cuarto 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 al final y la partiendo a todos los últimos días No me interesa que no losedsiębioros son los consumos. En la serie de los proyectos, se dirigió el periodo de desarrollo y se han quedado saliendo de una manera de la comunidad que me da el periodo de 2 de grado. Pero ahora, por ejemplo, hay un plan o 글을 de la gente, lo que hemos hecho para lo que tenemos, lo que tenemos que hacer es la gran circunstancia, ...que te da razonamiento para pensar las cosas, porque los jóvenes no piensan antes de actuar, simplemente se avientan. Yo puedo, no me pasa nada, porque no tienen todo el cerebro y por eso, padres, creemos que cuando están jóvenes ya los podemos dejar solos más tiempo, que ya puede, que no les va a pasar nada, tenemos que protegerlos, ¿de qué? ¡de ellos mismos! Pastor Parada dice, joven igual menso, y es la verdad, es que no están pensando bien, aunque no lo creas joven, cuando tengas 21 o 22 años vamos a pensar tan diferente como ahorita piensas, y tú mismo lo vas a decir, ¡ay qué bruto era! ¡Qué ingenuo era! ¡Qué menso era! Tú mismo lo vas a decir, tú solito lo vas a decir, te vas a dar cuenta. So mientras eso suceda, confía en tu papá y tu mamá, que tienen el cerebro ya desarrollado y te pueden decir, ¡ay no mijo no seas tonto, eso te va a pasar! Eso le pasa a la gente que hace eso, cuídate. Trust in them, confía en ellos, porque a ti te hace falta eso que ellos tienen. Amén, ¿cuántos aquí tienen entre 22, 23 a 30 años? Ahora levanten su mano. You're 21, 22 to 30, raise your hand. No, no, hermano, hermano, refugio usted ya, por favor. A ver, ¿cuántos tienen menos de 30? Pero ya tienen mayor 21. ¿Ok? ¿Sí o no? You think very differently than when you're 17, 16, 18. ¿Sí o no? ¿Ellos mismos te lo van a decir? ¿Ah? Amén. You think you know it all, cuando tienes 16, 17, edad, por eso la palabra famosa es, I know, I know, I know, you know everything. Y luego cuando ya pasas cierta edad, dices, I don't know, I thought I know, but I don't know. Yo tengo 52 años y sabes que lo que me doy cuenta más que nunca es que no sé, que me hace falta aprender mucho. Yo pensaba que sabía, pero no sé. Y ya cuando un joven empieza a acercarse a mamá y papá y a decir, mamá y papá, ¿qué harías tú? No sé. Es una señal de que ya está maduro, maduro. Ya está madurando. Amén. Pero cuando tú les tratas de enseñar a papá, usted le trata de enseñar y decir, ay papá, sí, ya sé, no, ya, ya, no. Es exactamente, es la prueba de que no más no, no está. Ahora, si de repente algún inteligente aquí empieza a tratar de jugarle esa jugadita a usted, decirle, ay mami, dame consejo y tiene 14, 15 años, nomás está tratando de pasarse de listo, de lista nomás, papá. Ok, no, no se le desarrolló el front of love tan rápido así. Toma tiempo. Es una caída de alguien anciano. Un anciano se cae y ya tiene daños permanentes. Muchas veces irreparables. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Amén. Entre más viejos, mayores consecuencias. Más duran las caídas. Y oígame bien, así también es en lo espiritual. Entre más sabemos y no nos cuidamos y caemos, más dura va a ser la caída. Más consecuencias van a ser. Un recién convertido puede caer en un error y levantarse y seguir sin mayor consecuencia. Un viejo non que ya tiene 10, 15 años, 20 años de ser cristiano y you know better, usted sabe mejor que eso. Y de todas maneras de rebelde lo hizo, le va a costar más duro. Quizás ya nunca se vuelva a levantar. Porque hay mayor consecuencia, porque tiene más tiempo. Y debería saber. Amén, hermanos. Ya estoy muy viejo. Ya tengo muchos años de ser cristiano para andar con tonterías, para andar con necedades. Para andar creyendo que todo lo sé y para no escuchar el consejo. No, porque yo sé que si yo caigo, va a ser bien serio el daño. Que me voy a hacer a mí, a mi familia, a la iglesia, a tanta otra gente. Entonces, tengo que cuidarme. Tengo que seguir aprendiendo. Tengo que verla. Si me estás siguiendo, hermano. Porque va a ser más dura la caída. Definitivamente, necesita uno estar bien firme para no ser movido. Para no ser tropezado. Salvo 119. Es un joven menso que va ahí. O un viejo necio. Cierto. Salvo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Amén. Se necesita estar bien firme. Para no ser arrastrado fácilmente. Segunda de Pedro 3, 17. Dice la Biblia. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano. Sabiendo de antemano. Guardados. Cuídate. No ser que arrastrados por el error de los cínicos. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esa gloria, ahora, hasta el siglo y hasta la eternidad. Amén. Sin embargo, ya bien, la Biblia nos enseña que también hay otra condición o posición en la cual nos podemos encontrar, a veces sin darnos cuenta nosotros mismos y no tenemos cuidado. Y esa es la condición de estar deslizados. Salmo 73, versículo 17. Salmo 73, 17. Muchos caen en un hoyo. Por necedad, por rebeldía, por un tropiezo. Muchos caen porque andaban deslizados. Andaban en deslizaderos. Salmo 73, versículo 17. ¿Ya lo encontró? Hasta que entramos en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los impíos. La gente afuera en el mundo, sin Cristo. Ciertamente los has puesto en qué? En deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Cuando estábamos aquí limpiando y pintando y todo eso, el hermano Raúl y yo, y creo que otro joven me ayudó, no sé si fue Freddy, creo que fue Freddy, andábamos dándole, con la máquina, tallando los pisos con un químico para limpiarlos, como un jabón, en un cepillo. Y mire, cuando uno anda haciendo eso, el piso se pone bien resbaloso. Bien resbaloso y uno anda como patinando en hielo. Así anda. Y tratando de que la máquina no lo tumbe a uno y anda cepillando los pisos, se pone bien slick, bien resbaloso. En esa condición no se tomaría mucho para hacerlo a uno caer. Un empujoncito y paz. Un mal paso y paz. ¿Sí me estás diciendo? ¿Me estás entendiendo? Si usted anda en un piso así como ese, abajo de las bancas, con agua, y usted da un mal paso, usted se resbala y se quiebra la maceta, o la espalda, o un brazo. Se va a lastimar. Porque es peligroso, por lo cual no está desvaloso. ¿Sí o no? Este, a... Usted, oiga bien lo que voy a decir, no va a poder estar firme en su fe, hermano joven, señorita, en tu vocación, si andas juntándote con aquellos que andan en deslizaderos. Bien sencillo. Los impíos, Dios los ha puesto en deslizaderos. El mundo de afuera, como vive la gente, hagan de cuenta que andan caminando en un piso lleno de jabón y agua, bien resbaloso. Están buscando azotar. A cada rato, en diversidad de pecados. Porque allá viven, en este ambiente, en deslizaderos. Lo acaban de leer. Dios los ha puesto en deslizaderos. El mundo, el impío, vive en resbaladeros. Así es. En deslizaderos. A un mal paso, de una caída fatal. De un desastre en su vida. Ahora, ¿qué le pasa a un cristiano cuando se andan juntando con ellos? Amén. Amén, hermanos. Amén. Va a caer. Va a caer. Dice la vida que cuando Dios nos sacó del pozo de desesperación, del lodo cenaboso, lodo resbaloso, puso nuestros pies, ¿dónde? Sobre la peña. La peña es la roca, es Cristo, es segura, es firme. Nada es más firme que Cristo. La voluntad de Dios. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la edad no prevalecerán contra ella. La iglesia está sobre la roca, que es Cristo. Amén. Firme, estable. Pero cuando el cristiano no cuida con quien se junta. Díganlo. Y tiene amigos mundanos. Tiene acquaintances, friends. Si usted anda visitando, si usted anda hablando, si usted anda teniendo compañerismo con impíos, con mundanos, con rebeldes, o otros cristianos carnales, como estaba predicando el miércoles acerca de la separación, va a andar en deslizaderos. Ellos viven en esta condición, pero usted no. Usted no, usted no tiene por qué andar en deslizaderos. Usted puede estar seguro, firme, en la iglesia que está sobre la roca, que es Cristo. Cierto. Juntándose con otros cristianos, haciendo la voluntad de Dios. El Señor dijo, el que oye mi palabra y la hace, este es su fundamento, fundada en su casa sobre la roca. Firme. Cierto. Pero el que oye y no hace, está fundada en su casa sobre la arena. No hay nada estable. Va a ser grave su ruina. Amén. Dime con quién andas, te diré quién eres. Cierto. El que anda con sabios, sabios será. El que se junta con eso, será quebrantado. Amén. ¿Me estás diciendo? No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cierto. Hermano, ¿cómo va a entender usted que tiene que aplicar separación, que tiene que apartarse de esos conocidos, amistades, familiares, inclusive que no andan bien? Así es. Que andan bien resbalados, andan bien deslizados. Dios, no están en la iglesia, no están viviendo para el Señor, no están haciendo la voluntad de Dios en su vida. Tan falta y falta, no son fieles a ninguna iglesia, son de los cristianitos casuales, mundanos, rebeldes, y con eso se junta, con eso van sus fiestas de cumpleaños, con eso están teniendo compañerismo. Tú te estás poniendo en un deslizadero. Cierto. Y estás pidiendo a Dios, cualquier rato vas a caer, un mal paso y vas a caer. Amén. Porque andas en deslizaderos con esos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. ¿Recuerda el conflicto interno de Asaf? ¿Se acuerdan lo que dijo Asaf, Salmo 73, 2? Ya estoy terminando. Amén. El versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco, resbalaron mis pasos. Ahora, usted quiere saber por qué, lea el resto de Salmo, por qué Asaf casi se deslizaba. Casi, qué bueno que se cachó a tiempo. Qué bueno que se cachó a tiempo. Qué bueno que reflexionó. Entendió. Pero, Asaf hizo tres cosas que le causara que casi deslizara. Primeramente, se puso a mirar a los limpios, a desear lo que ellos tenían, a pensar que ellos la tenían mejor. ¿Me estás siguiendo? Tenga cuidado de quitar su mirada de Cristo. Y ponerla en gente impía, o gente rebelde, o gente que no está en la voluntad de Dios, estar mirándolos a ellos. Segundo, se puso a pensar que su vida y su servicio para el Señor era en vano. Dijo, en vano he limpiado mis manos. En vano estoy sirviendo al Señor. La guerra, la lucha, muchas veces. La guerra, la guerra, la guerra, la guerra. pues no tengo besar Drosalde, que tenga un gran beso que no puede ser tuya ya que no me loATE. Yo loωó todo el bien. No me lo hago yo no te lo puedo hacer, yo lo siento el muro y lo siento. No te lo hice no te tienes que vier, yo lo siento. No te quiero mucho, Compra, 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 Compra... Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. No lo siento hacerla, no lo siento. se les ocurre, esta crisis del sistema ¿no?, ¿no? 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 El Estado de Cataluña dice que no se contaba que el Estado de Cataluña no se tomaba nada más con uno de los presidentes de China, sino no se cobró de los políticos, no se lo abrió a más de 200 días, no se lo abrió, no se le bendó en elption de la gente, no se haz en la lucha y de toda la falta de ellos. por ejemplo en el bolivio sobre el sol, y sobre todo el bolivio debe para aludar la crisis, el bolivio tiene horas de comer, y por eso en la acción de la mujer, y la situación de la situación hay una situación social, la situación social, la situación social, la situación social, porque es lo que hacemos en la provincia, el bolivio y el bolivio, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.